El consumidor descubrió el agua en polvo, sí, eso es una expresión que se usa aquí para decir que descubrieron algo que todo el mundo sabía que estaba pasando y que es bastante obvio y que además siempre ha estado entre las medidas que ellos están supuestos a defender. Y me refiero en primer lugar al hecho de que ellos supuestamente van a dar seguimiento a los establecimientos que le cobran un por ciento de hasta un diez, me han cobrado a mí por el uso de tarjetas de crédito. Esto es algo que debe de supervisarlo pro consumidor, pero que generalmente quienes los están supervisando es los bancos, porque los bancos cuando reciben una denuncia de ese tipo le quitan el verifón al negocio y le ponen una multa. Pro consumidor ni en esta gestión ni en gestiones anteriores ha jugado realmente el rol que le toca y no solamente con este caso. En numerosas ocasiones ya me ha pasado y estoy hablando en primera persona porque como usuario dominicana sufro el hecho de que ellos no cumplan con el rol que le corresponde de proteger mis derechos. Aquí los negocios te ponen un precio en el menú, para poner un ejemplo, cuando usted va a pagar esa cuenta resulta que usted tiene otro precio y hay que comendarse al de abajo para que la gente entienda que el precio que está en el menú o el precio que usted pone al producto es el correcto. Me ha pasado en restaurantes, me ha pasado en tiendas y cuando pido el libro de consumidor en algunos sitios lo tienen y cuando se supone que usted tiene que colocar el nombre de la persona que la atendió, las personas que trabajan en ese establecimiento se niegan a darle el nombre. Pero aunque usted haga la denuncia en el libro del consumidor, pro consumidor no le da seguimiento y lo sé porque ya yo lo he hecho en varias ocasiones y hasta la fecha nunca me han llamado. También está el tema de que si usted compra por ejemplo por delivery le quieren cobrar el 10% de propina legal cuando ya se ha dicho hasta la saciedad que eso no se puede hacer. Y sin embargo los establecimientos dicen que eso está programado en el sistema operativo de cobros de la computadora y que no lo pueden descontar. También está otro ejemplo de cosas que se hacen y que también evaden impuestos como en el caso que ya hemos comentado del uso de la tarjeta de crédito y un cobro extra por su uso de que aquí nunca tienen monedas para devolver. Nunca. Te devuelven con chicle, con menta, con lo que sea. Utilicen, compra otro producto para llegar al final. Pero si a esa cajera le faltan dos pesos, usted tiene por seguro, tiene que tener por seguro que mientras ella no cuadra esa caja y le busque los dos pesos, esa muchacha no se va de ahí. Pero si a mí me faltan cinco, yo me tengo que ir sin mis cinco y saque cuentas en un supermercado de esas grandes cadenas nacionales, a cada cliente le cogen dos pesos. ¿De cuántos millones de pesos estamos hablando que no se paga un chele de impuestos diario que pasa por debajo de la mesa? Entonces a mí me da risa cuando dicen que ahora ellos van a supervisar el tema del cobro de los impuestos de la tarjeta de crédito cuando aquí todo el mundo sabe que en la Duarte, en las cosas que tienen que ver con mecánica, en muchísimos sitios usted no le aceptan el pago, no le aceptan el pago con tarjeta de crédito y siempre le ponen un sobreprecio, oigan de cuánto, hasta de un 10%. Y mire la cantidad de delitos que aquí se cometen en contra del consumidor y que yo les acabo de decir y que sin embargo uno no tiene quien lo defienda porque el libro de consumidor está para eso y sin embargo aunque uno asiente allí la denuncia, ellos no hacen nada, jugando al hecho de que entonces yo tengo que, si yo quiero llevar eso a camino, tengo que trasladarme yo o cualquier otro usuario directamente a Pro Consumidor para darle seguimiento a la denuncia. Entonces ellos juegan precisamente a eso, a que pocos dominicanos tenemos el tiempo para perderlo yendo una y otra y otra vez cuando resulta que lo que nos están robando son 10, 20, 100, 200 pesos. Pero si a cada dominicano le roban 100, 200 pesos, imagínese usted. Si todos los días nosotros que trabajamos aquí, que tenemos que comer en la calle, nos roban 50 pesos en la comida porque una cosa dice el menú y otra cosa es lo que me cobran, sáquele cuenta a fin de año de cuántos miles y miles de pesos estamos hablando. Entonces así no podemos seguir. Pro Consumidor es una institución que está llamada a mantener a raya a los empresariados voraces cuyo bolsillo aparentemente nunca se llena. Porque si vale 110, póngale 110, no le ponga 100 para cobrarme 110. No me pongo un supuesto especial para entonces ponerme al lado un producto con la misma presentación para que yo me equivoque y me lo lleve y después que ya yo estoy en caja se quedó así. O decir que hay un especial de tal cosa y cuando uno llega nunca hay, ya se acabó. O voy a un restaurante y me ponen una porción en la foto muy linda de 8 onzas y cuando me lo llevan a la mesa son 3 onzas. Porque eso es publicidad engañosa y todos sabemos que eso también está prohibido por la ley. Entonces, ¿dónde está Pro Consumidor cuando todo eso sucede? Y a Pro Consumidor también se le podría reunir, por ejemplo, el Protecon y también se le podría unir Indotel que también, eso ya es tema para otro comentario, son de las cosas que aquí suceden todos los días. Que nos sacan el dinero de los bolsillos a los dominicanos y todo absolutamente, todo se queda así. Entonces, en vez de estar haciendo anuncios y poniendo sobre aviso, porque son tan ingenuos, que entonces ponen de sobre aviso a los empresarios diciéndole por adelantado que les van a mandar inspectores, supuestamente a escondidas para ver si ellos están cobrando el 10% o no. A mí no me interesa que ustedes hagan bulla. Esos son el tipo de cosas que usted no tiene que cacarear hasta que después del palo dado. Ustedes tienen que salir a supervisar eso, a ver que esos establecimientos tengan el libro de consumidor, a revisar esos libros de consumidor todos los meses y después que ustedes tengan multado al que tengan que multar y sometido al que tengan que someter, entonces, y solamente entonces ustedes salen a hacer ruido. No, no salgan como ahora, a hacer el bulto de que están haciendo algo cuando todos sabemos que eso aquí siempre ha sucedido. Porque no fue como que ustedes inventaron ahora una resolución nueva, eso siempre ha estado ahí. Ahora que ustedes no cumplieran con su ruido, son otros 500. Entonces, hagan su trabajo, que para eso es que están y le pagamos muy bien y déjense de hacer tanto bulto.